salió como en mayo del 2021 este disco que se llama Charra Millennial, por eso me empezaron a decir así y tal y luego ese año lo nominaron, tuvo dos nominaciones en los Latin Grammys y yo de que, what? ya sabes, o sea, como que justo cuando estás a punto de tirar la toalla, no manches, o sea, yo con todo este esfuerzo y me tocó en pandemia y así, te cae una noticia de esas que dices como, ah, ok voy bien o sea, vamos bien, ya sabes o sea, tú también viéndolo desde el lado del business management ¿qué significa para un artista en dos nominaciones a los Latin Grammys? no, pues es un nivel de visibilidad gigante y aparte de visibilidad lo más importante para mí es que te vuelves un proyecto con credibilidad, ¿sabes? o sea, ya no eres una artistilla X ahí que anda jugándole, o sea, ya te puedes decir yo soy artista ya sabes, o sea, sí soy y estoy avalada por tal dos nominaciones a los Latin Grammys o sea, como que ya eres un proyecto en serio un proyecto con credibilidad y ya básicamente es eso o sea, porque digo, sí, obviamente es increíble y es yo creo que lo mejor que le puede pasar a un músico o sea tener un reconocimiento de ese tipo y obviamente tener éxito con el con la gente que conectas este, pero pues como que esas dos cosas van de la mano entonces, pues fue como pues sí, ok mi proyecto sí sí funciona y sí si está yendo a algún lado si le gusta la industria o sea, porque una cosa es que le guste a la gente y otra cosa es que la gente la industria te respete, ¿no? entonces es como ah, ok ya me estoy ganando un lugarcito ya ya no me ven como una cantantita X y y pues de ahí como que dije ok vamos, vamos bien te pregunto porque también está este discurso por parte de los artistas grandes de que en realidad los premios solo son una llenadera de ego y que no significan nada para tu carrera como tal entonces no sé, ahorita también con lo de Noel Chagris es como o sea, si fueran tan chidos los Grammys porque no serían Grammys de todo sin dividir a los Latin ¿me explico? ¿cómo? porque están los Latin Grammys están los Grammys ya que son como mundiales que en realidad solo son ajá, es como el Super Bowl campeones mundiales ajá mundiales de donde? sí, sí de Estados Unidos ajá entonces pues está como en el es parte del discurso de que pues en realidad valiera tanto porque no se unifica esta estas ambas cosas ¿no? porque se divide y porque solamente se ve como un negocio como una manera de sacar eh hacer cosas de imagen de promover a cosas o sea ya planeadas digo, tampoco sé cómo se mueva que tanta agenda haya detrás de pero desde el punto de vista de lo que opinan los artistas de manera pública pues sí se ve al público sí le llega esa esa manera de ver los premios en general no nomás los Grammys sí, claro o sea obviamente llega un punto en el que eso no te importa ya sabes sobre todo si eres un artista ya tan grande que tiene tantos reconocimientos y tantos premios ya que más da uno o otro lo que sea o sea pero pues o sea es como los Oscars o sea sabes no o sea tienen cierto reconocimiento a nivel global a nivel industrial a nivel internacional que pues sí sí te dan como pues sí como cierto respeto o sea pero sí es sí es 100% cierto que pues eso pasa y ya o sea y tú sigues tu vida y y un Grammy no te va a dar un sueldo un Grammy no te va a hacer conectar con tus fans un Grammy no te nada o sea simplemente como te dije es una manera de de tener credibilidad dentro de tu proyecto y de decir que vas por un buen camino o sea que que vas bien sabes no no es nada más allá o sea sí sí hay gente que es como ay igual sí sí es lo máximo obviamente que si te pasa claro que es lo máximo pero pues no lo es todo o sea te digo es una confirmación de que vas bien ok es como un incentivo solamente ajá y en ese momento cuando me paso pues era obviamente lo menos inesperado en mi primer álbum en pandemia o sea justo cuando había tomado la decisión de renunciar a mi trabajo sabes entonces sí fue así como ay bueno fue como un sí un ok ahí va sí ahí va mija ya sabes y ya ok y qué pasó a partir de la nominación o sea ¿cuándo te llegó la noticia? ¿te acuerdas qué estabas haciendo? sí estaba en ubicadas estas clases como de bootcamp no comando y así esas clases como súper intensas bueno estaba en una clase bootcamp o sea como pues sí como burpees burpees corre 10 minutos y luego burpees burpees y luego crossfitesco más más o menos yo estaba en una clase esas como a las 8 de la mañana y ya salí de ahí y yo puse mi celular en modo avión porque yo sabía que a esa hora salían las nominaciones y dije no quiero estar pensando ni esperando nada porque mis posibilidades son cero ya sabes entonces pero igual como cualquier músico pero ya lo tienes en mente ¿no? sí o sea si ya tenías en mente que había una posibilidad de no salir era porque si tenías o sea ya lo habías pensado ah claro y como músico en qué punto piensas de que ya estoy ya puedo ¿sabes? o sea tú ya sentías que estabas en la posición claro que no claro que no pero o sea pues siempre es como esa esperanza ¿no? es como un actor de teatro musical pues algún día ganaré un Tony un actor quiero un Oscar o sea es lo mismo pero no esperas eso en tu primera película ¿no? no claro que no pero o sea dentro de ti en tu mente pues siempre tú juras ¿no? que ay van a llegar y va a pasar esto y así pero pues las posibilidades son mínimas pero ya han pasado cosas como para que pudieras tener la esperanza al menos de que estuvieras ahí mmm pues tuve una nota como muy importante en Forbes y como que eso se me hizo muy padre pero punto o sea eso había sido como mi máximo el peak peak y ya o sea entonces dije no voy a pensar ¿sabes? al rato me meto a ver quién salió pues qué padre o sea pero no pensé que yo y ya cuando desbloqueé mi celular así un chorro mensaje así yo dije no manches no manches aparte la canción que quedó nominada fue una canción que hizo yo no la escribí la escribí en uno de mis amigos de Berkeley precisamente para una tarea o sea fue una tarea que hicimos allá porque él era ingeniero y productor y era su tarea como de sus proyectos y digo oye pues si es una ranchera pues cántala tú y la grabé en su depa así con un calcetín aquí para que no sonara el ya sabes y ya y después dijo y sabes que esa rola me gusta mucho la voy a grabar en mi disco no manches y yo le dije oye que crees va a estar a dueto con Lupita Infante y ya no manches la neta de Pedro Infante y yo sí ay guau y ya la sacamos y fregón y todo y ya y nada que esa salió también en mejor canción regional mexicana y así como haga bien su tarea ya sabes este estuvo muy padre y a partir de ahí yo me fui a una gira a España como de unos seis shows en Málaga y en Madrid y y muy cool y regresé pero gira o sea de dónde salió la o sea eso fue antes de después de las nominaciones ya fue la ceremonia ya fui a Las Vegas todo bien la medalla ya canté todo eso y este de hecho me acuerdo que terminé de cantar y ubicas a Emilio Estefan no bueno es el esposo de Gloria Estefan pero básicamente él es el que mueve toda la industria entonces yo me dijo oye cantaste muy bien y felicidades y yo what ya sabes así que Bad Bunny en el público y gente no manches o sea me vio obvio no sabe quién soy pero me vio y y ya este pasado pasó todo esto de los de los Latin Grammys que estuvo increíble conocí mil gente o sea wow aparte cuando eres nominador es como intocable ya sabes es como ah él o sea que también tienes una historia con los Grammys que has entrado como escondido bueno no escondido después pero con mentirillas y luego estuviste dentro de pero no como headliner por así decirlo y luego ya te tocó a ti sí o sea para mí fue algo muy cool porque la verdad sí era uno de mis mayores sueños en la existencia o sea pues como cualquier músico ya que te pasa y ves que digo si está chido pero o sea es como cuando tienes una meta y luego la cumples y dices como y ahora qué ya sabes entonces pues sí era como algo demasiado lejano para mí y empecé ajá yendo como como asistente de que pagaba conseguía boletos seguía contrabando y luego me tocó ir de disque representando la escuela puras mentiras claro que no y luego así de que mendigando para entrar a las fiestas y luego después sí pude ir como corista Alejandro Sanz y ya fue como ese momento dije este va a ser el mejor momento de mi vida por mucho tiempo si es que me caso algún día este y luego después fui como PR de un grupo precisamente por lo del music business y luego volví a ir de PR con otro grupo entonces yo decía como wow estoy viniendo en muchas facetas y ya después que fui como artista con mi rola nominada y canté y así fue como wow ya sabes no así fue no así fue vale Gracias.